El mercado no está cobrando mucho, el mercado está siendo ineficiente. En el caso de Uber, los taxistas tienen tarifas que tal, te roban, te pasean. Es muy complicado pedirlo. Incluso en la narrativa de negocio, necesitas encontrar cuál es esa fuerza opositora, cuál es ese villano al que estás enfrentando y contra quién vas. Muchas de las mission statements de las fintechs es cómo le ayudamos a la gente a que sea dueña de su dinero, cómo le ayudamos a la gente a ser libre financieramente. ¿Quién es el enemigo? Y entre más claro esté incluso para tu empresa, más claro y más potente es tu idea de negocio del problema que está resolviendo.